Le pediré He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme en mi momento Que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos, de abrir camino nuevo De olvidarme en mi momento Que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas Que vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos, de mostrarte un mundo nuevo De olvidarme en mi momento Que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón He tratado tantas veces de pretender que no te quiero De controlar mis pensamientos De controlar mis pensamientos, de abrir camino nuevo De olvidarme en mi momento Que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Le pediré al cielo que no me hagas sufrir más Que te cuide a donde vayas Que vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal He tratado tantas veces de decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme en mi momento Que existe un gran dolor que existe un gran dolor Que existe un gran dolor que llevo dentro de mi corazón Que existe un gran dolor que llevo dentro de tu adiós Te pediré al cielo que no me hagas sufrir más Te pediré al cielo que no me hagas sufrir más Te pediré al cielo que no me hagas sufrir más Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.